¡Gracias! Música Tu eres mi cielo, mi luna, eres tú ¡Dios mío, Freunde! ...eres la que he buscado en mi corazón ... 130 Música Tú eres mi sol de mi vida, eres tú Eres mi amorita, tú eres mi cantor, tú eres mi rosa bonita, tú eres mi cantor Eres chiquita, tú eres chiquita Cásate, cásate, cásate conmigo Cásate, cásate, cásate conmigo Soy tu amorosito, soy tu perrito Soy tu amorosito, soy tu perrito Cásate, cásate, cásate conmigo Solamente cásate conmigo Tendrás distintas artistas Artistas como yo, cantantes, canteristas, fascistas Cásate, cásate conmigo Y arriba la vacina, os ayude, como dice Tú eres mi cielo, mi luna, eres tú Solo tú, mi amor Eres la que buscaba mi corazón y tu perrito Cásate, 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 cásate conmigo Y arriba la vacina, os ayude, como dice ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Gózate, gózate, así como soltera Un besito más, donde compraré para casarnos en el hogar Un besito más, donde compraré para casarnos en el hogar Un besito más, donde compraré para casarnos en el hogar ¡Mamilio Guasaca! Siga, venga, venga Siga de Goz essence Pereira su cerveza ¡Eh, viene, viene, viene! Juan y el Maestro Marcos Salute con mucha botecina ante aquí Una botecina ante aquí Una botecina aquí Salve PREVISION Siguiente, cinta de beings advantage ¡Gracias! 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 ¡Gracias!